En Bagdad sentíamos nuestra fe debilitarse porque no podíamos ir a la iglesia. Todo nos aterrorizaba, nos quedábamos en casa y rezábamos. Mis hijos a menudo me pedían, mamá, llévanos a la iglesia para el catecismo, pero yo no podía dejarles porque temía por su seguridad. Hemos decidido quedarnos aquí y no volveremos a Bagdad. Desde el derrocamiento de Saddam Hussein en 2003, cientos de miles de cristianos iraquíes han tenido que desarraigarse a raíz de una serie de ataques contra esta minoría pacífica. Numerosos asaltos brutales han provocado que los cristianos abandonaran sus casas buscando seguridad y esperanza para el futuro. El problema es la seguridad. Existe un vacío. El ejército y la policía no son capaces de defender a la gente. No están bien entrenados. La gente sigue sus propios intereses. Los musulmanes por los musulmanes, los kurdos por los kurdos, los chiíes por los chiíes, los suníes por los suníes. Si no hay seguridad, no se puede trabajar. Siempre estás en peligro. Tu vida está en peligro. A pesar de que los cristianos representan solo el 2% de la población iraquí, el alto comisariado de la ONU para los refugiados afirma que representan el 40% de los 1,6 millones de iraquíes que buscan asilo en el extranjero. Esta aplastante desproporción está provocada por la persecución y por la casi total desprotección que sufren los cristianos iraquíes. Desde 2003, alrededor de 2.000 cristianos han sido asesinados en múltiples olas de violencia en el país. Su número ha disminuido de los casi 900.000 antes de la invasión a los 200.000 de hoy. Muchos de los que permanecen en el país son refugiados internos. La región semiautónoma septentrional iraquí del Kurdistán constituye un puesto seguro para muchos católicos de las grandes áreas metropolitanas de Bagdad, Mosul y Basora. En los últimos años, en los campos se han construido nuevas poblaciones como Levo. Aquí los cristianos gozan de mayor seguridad y tienen una casa, pero poco más. En 2006, alguien lanzó contra nuestra ventana una carta atada a una piedra amenazándonos, exigiéndonos que nos fuéramos de Mosul porque somos cristianos. Por esto abandonamos Mosul y hemos venido aquí, pero no conseguimos encontrar trabajo. Las familias que han abandonado áreas metropolitanas como Mosul o Bagdad luchan para llegar a fin de mes en las áreas rurales, donde la agricultura y las actividades relacionadas con medios de sustento esenciales, la ayuda que reciben de la Iglesia Universal, es fundamental para construir su propio futuro. Ayuda a la Iglesia Necesitada nos ha ayudado a comprar un autobús, que se usa para llevar a los estudiantes desde Levo y Bercibi a Saco, donde hay escuelas, colegios y universidades. Ayuda a la Iglesia Necesitada nos ha ayudado también con paquetes regalo en Navidad y Pascua. Damos las gracias a nuestros benefactores en el extranjero con nuestras oraciones. Es la única forma en que podemos darles las gracias. No podemos dar nada más, solo podemos rezar y desearles todo bien. Erbil, capital del norte kurdo de Irak, ha acogido a muchos cristianos desde 2003. Esta área ha sido objeto de grandes inversiones y de un notable crecimiento. La seguridad no es una preocupación. La población cristiana de Ancagua, un suburbio de Erbil, ha crecido de poco más de 8.500 personas a mediados de los años 90, a los más de 25.500 de hoy. Esta inmigración masiva ha provocado una gran presión pastoral. Cada tarde nuestras iglesias se llenan de fieles. Se necesitan al menos tres iglesias nuevas para acoger a los fieles en la zona. Hemos llegado también a un acuerdo con la Universidad del Espíritu Santo de Kasslik, en Líbano, para poner en marcha el proyecto conjunto de abrir una universidad en la zona. Estos proyectos estarán al servicio de todos y mucha gente encontrará en ellos un trabajo seguro para sí y para sus familias. Líderes católicos están buscando reducir el fenómeno de la inmigración. Dar a las tantas familias de desplazados internos todo lo que necesitan para reconstruir su vida sigue siendo un gran reto para la devastada Iglesia de Irak. Es una tarea que requiere el apoyo de los cristianos de todo el mundo. Pido a todos que se unan a nuestros esfuerzos para convencer a nuestra gente de quedarse, porque tenemos un testimonio que ofrecer. Nuestra vida aquí no es fácil, pero representa una gran oportunidad, porque da testimonio de lo que significa ser cristianos. Nuestra vida aquí no es fácil, pero no es fácil, pero no es fácil. Nuestra vida